Dragon Ball Super Manga 98 completo, Cell Max ha enloquecido, el triste final de Gama 2. Hey que tal gentecita, aquí el Geek reportándose una vez más con un nuevo video. Luego de un mes de espera, el capítulo 98 de Dragon Ball Super ya ha sido estrenado y este capítulo ha logrado ser mucho mejor de lo que habíamos visto en la película. Y recuerda que si tú quieres ver este nuevo capítulo del manga por tu propia cuenta y completamente al español, los links como siempre a la página oficial de Manga Plus te los estaré dejando abajo en la descripción. Así que sin más que decir, ponte cómodo y relájate que ahora mismo comenzamos con este análisis. En el capítulo anterior habíamos finalizado con Gama 2 dándole indicaciones a su hermano de que realizará cierta técnica además de encargarle que salvara al Dr. Edo que aún continuaba con vida. El capítulo 98 lleva por nombre la determinación de Gama 2. El capítulo da inicio mostrándonos que hace mucho tiempo que no veíamos a Gotenks en acción. Sin embargo, no le está yendo nada bien, pues vemos que nada más acercarse a Cell Max lo manda a volar de un solo golpe. Gotenks se dirige a toda velocidad hacia el androide número 18, pero ella utilizando a Gotenks como una pelota de voleibol, le da un gran golpe mandando a Gotenks directamente a la cabeza del bioandroide, haciéndole una gran grieta en la cabeza. Pero mientras que Gotenks se burlaba de Cell Max, el androide se enfurece con ellos y con un ataque de su boca les termina por quemar el trasero a Gotenks. Gohan hace mención de que todo lo que han hecho hasta ahora es inútil, pues sus ataques no le están haciendo ningún daño. Pero en esto es interrumpido por Gama 2, quien le pide de favor que ataquen a Cell Max con todo lo que tengan, pues quiere que lo distraigan el tiempo suficiente para poder atacarlo con un movimiento especial. Pero este también les indica que cuando lo hagan, deberán de alejarse lo más rápido posible. Gama 1 le pregunta a su hermano si realmente lo va a hacer y Gama 2 le indica de que efectivamente ya se ha decidido. Así que elevando su poder, les menciona que lo deja todo en sus manos y sale volando a toda velocidad. Picoro le pregunta a Gama 1 qué clase de ataque va a ser, a lo que Gama contesta que va a ser una gran carga. Mientras tanto, vemos que en la nave de Bulma se han percatado de que ahora todos están atacando a Cell Max. Krilin se da cuenta de que puede ser una estrategia para darle una apertura al androide que salió volando, por lo que finalmente toma la decisión de ir a ayudar. Mientras tanto, en el espacio vemos como Gama 2 comienza a elevar su poder y de un poderoso grito se dirige a toda velocidad de regreso a la tierra. Todos atacan a Cell Max con todo lo que tienen, pero en un breve descuido de 18, Cell Max le arroja un ataque, el cual es partido en dos por un Kien San, donde podemos ver una vez más como Krilin ha salvado a su esposa. Gama 1 grita que se aproxima a toda velocidad a su hermano, pero no han podido retener del todo a Cell Max para evitar que se mueva. Pero en eso llega Krilin y advirtiéndoles a todos que cierre los ojos, este se acerca al bioandroide y realiza la técnica del Tai o Ken para así poder cegar al androide. Aprovechando el breve momento en que se ha quedado ciego, todos comienzan a alejarse lo más rápido posible, a excepción de Gama 1 que ha cubierto con su cuerpo al Dr. Edo. En eso vemos acercarse a una gran velocidad a Gama 2, quien está listo para derrotar al bioandroide. Pero en eso vemos que Cell Max ha logrado recuperar la vista y se percata de Gama 2. Gama 2 logra colisionar con el androide y desata una enorme explosión. Al comenzar a disiparse un poco el polvo, vemos que Cell Max tiene una expresión de dolor y que Gama 1 ya no tiene reacción alguna, pues se revela que lo que ha destruido ha sido el brazo de Cell Max, ya que este androide se había logrado cubrir del ataque de Gama 2, que al igual que la mano del androide, Gama 2 ha caído al suelo ya sin vida. Cell Max grita de un dolor intenso, a lo que Krillin cree que lo han logrado, pero Picoro le dice que se equivoca, pues el androide logró cubrirse a tiempo con el brazo. Cell Max al ver el cuerpo de Gama 2 en el suelo, está decidido a aplastarlo por lo que le había hecho, pero esto Picoro no lo iba a permitir y vuelve a transformarse una vez más en Orange Picoro, quien se ha acercado a gran velocidad a detenerlo. Cell Max bastante furioso aplica más fuerza para aplastarlos, pero en eso llegan todos a distraer al androide, a lo que llega rápidamente Gama 1 a llevarse a su hermano y dejarlo junto al Dr. Edo. Krillin ha llegado a echarle una mano a Picoro y este le dice que se haga gigante, así como lo había hecho en el torneo de las artes marciales cuando se había enfrentado a Goku. Picoro, haciéndole caso a Krillin, comienza a hacerse gigante, haciéndose prácticamente del mismo tamaño que Cell Max, quien lo lanza fuera de su alcance y de un ataque con la boca, manda a Cell Max contra los escombros. Gohan al llegar con él le dice que si ahora que es gigante podrá ganarle, a lo que Picoro le dice que no es ingenuo, pues prácticamente es un engaño, ya que su fuerza no ha aumentado en lo más mínimo, pero en eso Picoro le entrega la última semilla del ermitaño que había guardado y le dice que se la coma. Gohan le dice que sería mejor que Picoro se la comiese, pero Picoro le indica que todo es parte de su plan, ya que está apostándolo todo por el poder oculto de Gohan y le dice que confía plenamente en él, y que finalmente le enseña su verdadero poder. Cuando estaba a punto de entregarle la semilla del ermitaño, el brazo de Picoro es destrozado, mandando a volar la semilla. A lo lejos vemos a Cell Max, quien evitó que Gohan obtuviese la semilla y rápidamente manda a volar a Gohan y Picoro a los escombros. Incluso se deshace rápidamente de Krillin y número 18. Gohan levantándose rápidamente se dirige a recuperar la semilla, pero Gohan es tomado de la pierna y es arrojado violentamente al suelo, haciéndolo perder incluso la transformación del Super Saiyajin. Gohan, rehusándose a perder, ve como la semilla está a punto de caerse por la orilla, así que se apresura para ir por ella, pero en eso ve que alguien más ha corrido por la semilla. Se trataría de Pan quien se ha lanzado al abismo por la semilla del ermitaño. Gohan ha quedado inmóvil, pero en la orilla del abismo, la pequeña Pan comienza a flotar, demostrando que ha logrado aprender la técnica de vuelo, y le devuelve la semilla a su padre. Gohan come la semilla y se lanza de regreso al combate ahora como Gohan definitivo. Mientras tanto, Picoro continúa dándole pelea al androide, los cuales están bastante parejos. Sin embargo, Cell Max se recupera rápidamente y logra someter a Picoro. Picoro aparta Cell Max de él utilizando una carga de ki en su rostro. Pero antes de que el androide atacase de nuevo a Picoro, Gohan aparece por detrás de él y logra apartar al androide lejos de ellos, tirándolo por el abismo para así poder darles un respiro. Todos se reúnen para indicar un nuevo plan, y Picoro le comenta a Gohan que él derribará Cell Max, y cuando lo haga, Gohan deberá de aprovechar la oportunidad y atacarlo con cualquier técnica, pero que sea lo suficientemente poderosa para perforar el cráneo de ese androide. Y que no importe lo que pase, no se deberá de contener en lo absoluto. Y en eso, un gran poder comienza a emerger del abismo, y con todos preparándose para acabar de una vez por todas con este androide, el capítulo ha llegado a su fin. Este capítulo ha hecho bastantes correcciones a lo que habíamos visto en la película. Una que fue un tanto notoria fue cuando Gohan recibe la semilla del ermitaño. A diferencia de la película que vemos como Gohan la recibe sin ningún problema, en esta ocasión vemos como Cell Max está más consciente de su entorno, y ataca el brazo de Picoro para así evitar que Gohan coma la semilla. Incluso se deshace de todos rápidamente, haciendo que ni Gohan pudiese acercarse a la semilla, pues Cell Max lograba impedírselo. Otro cambio que pudimos ver fue la ayuda de Pan y que ahora ha logrado aprender la técnica de vuelo, ya que en el filme Pan demostró que ahora sí podía volar hasta el final de la película. Otro de los cambios que pudimos ver fue cuando Picoro alejó a Cell Max al transformarse en gigante, ya que en el filme Picoro golpeó a Cell Max con lo que parece ser un pilar gigante. En el manga, Picoro utilizó un ataque de la boca, mandando a Cell Max a los escombros. Además de que también se nos dio una pelea mucho mejor detallada de Picoro gigante contra Cell Max, y dándole una mejor lógica cuando Goten se le quema al trasero, ya que en la película se mostró ya con el pantalón roto, pero aquí Toyotaro le dio un mejor sentido, y por último, al parecer el manga tuvo un pequeño error, ya que esta parte donde Gohan ve a Picoro gigante, menciona de que no sabía que podía hacerse más grande. Pero esto es un error, ya que en el arco de Moro, Gohan ya conocía la técnica de volverse gigante de Picoro. Este es un error bastante leve que se podría evitar en el futuro anime, si es de caso que este arco se llegue a adaptar. O claro, también pudo haber sido un simple error de traducción. Este capítulo ha sido bastante bueno, mostrando unos mejores detalles a lo que habíamos visto en la película. Y para tu buena suerte, te tengo buenas noticias, pues todo parece indicar que el capítulo que saldrá en este mes de noviembre, ya sería el último capítulo que dé por finalizado el arco de superhéroe, ya que a partir de este punto, ya solo queda la transformación del Gohan bestia y la derrota de Cell Max. Además de que en este capítulo, en la última página se menciona, acaba con él en el siguiente golpe. Dándonos a entender de que en el siguiente capítulo, ya será el final de Cell Max. Y al concluir todo, el capítulo del mes de diciembre, ya estaría siendo estrenado el nuevo arco del manga de super. Por lo que en el mes de noviembre, esténse muy atentos al canal, que las filtraciones del nuevo arco no tardarán en llegar. De momento, esto ha sido todo. Suscríbete al canal para estar siempre informado de las noticias y las curiosidades más relevantes del mundo de Dragon Ball. Cuídense mucho, gentecita, y nos vemos en un próximo video.